Mario Mendoza De Conchita Bailón Hoy recojo mi motila y me voy pa' la cumbiamba No te enloques vida mía y me cago en la parranda Hoy quiero gozar, me voy al cumbión Voy a aguapachar con un trago de ron Hoy quiero gozar, me voy al cumbión Voy a emborrachar con un trago de ron Música Pesto es MEDA RECO Música 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 Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco Por eso es que siempre grito cuando estoy en el pandango Hoy quiero gozar, me voy al cumbión Voy a aguapachar con un trago de ron Hoy quiero gozar, me voy al cumbión Voy a emborrachar con un trago de ron Música 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 Música